¡Hola amigos! Antes de irme a dormir me voy a comer un panecito. ¡Ay, qué rico está! ¡Oye, ese pan se ve tan delicioso! ¡Cómo quisiera comerme uno! Bueno, perrito, te lo regalo. ¡Toma! Una vez al año, no haces daño. ¡Oh, muchas gracias! ¡Ay, cómo le quito esto! A ver, Roger, yo te ayudo. ¡Listo! ¡Gracias! ¡Qué rico! ¡Ay, se comen sobras! ¡Qué rico pan! ¡Es el más rico que he probado en mi vida! ¡Delicioso! ¡Gracias, marcianito! ¡Fin!